Me voy a quedar llorando al saber que ya te vas Y al mismo tiempo pensando, pensando si volverás No dejes que la tristeza se vaya a encallar en mí Porque si tú no regresas, de pena voy a morir No te vayas cariñito, vuelve conmigo, ven hacia mí Tú sabes que mi cariño desde muy niño fue para ti No te vayas de repente porque por siempre voy a sufrir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir Vuelve, vuelve cariñito, vuelve, vuelve corazón Vuelve, vuelve a estar conmigo, vuelve, vuelve por mi amor Vuelve, vuelve cariñito, vuelve, vuelve corazón Vuelve, vuelve a estar conmigo, vuelve, vuelve por mi amor Vuelve, 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 vuelve En mi mente te has grabado, que eres todo para mí Que en cada canción que hago, yo siempre pensando en ti No te vayas cariñito, por favor, tenme piedad Hoy que más te necesito, solo me vas a dejar No te vayas, te lo pido, vuelve conmigo, ven hacia mí Yo quiero que estés conmigo en el mismo nido, junto los dos No te vayas de repente, porque por siempre voy a sufrir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir Vuelve, vuelve cariñito, vuelve, vuelve corazón Vuelve, vuelve a estar conmigo, vuelve, vuelve por mi amor Vuelve, vuelve cariñito, vuelve, vuelve corazón Vuelve, vuelve a estar conmigo, vuelve, vuelve por mi amor Claro que sí ¡Jujuma! 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 ¡Jujuma!